qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo de maquinitas el día de hoy estamos de vuelta en la maquinita de super alianza hace bastante tiempo que no jugábamos en ella y pues le echamos 1200 vamos a hacer la jugada que hacemos casi siempre a ver qué tal nos va vamos a iniciar apostándole un peso para que salgan todas las cerecitas posibles y ya luego le echamos con todo a los grandes vamos a hacer unas seis tiradas así de un peso nada más a ver qué tal vamos por la tercera cuarto tiro y vamos a hacer unos dos tiros más y ya le damos con todo a los grandes muchas salían ahí espero que no me salga nada grande en esta ahí está vamos a ver si apostarle nada más a estos vamos a apostarle 40 a esos y 20 de estos al bar me gustaría apostarle pero es que casi nunca sale el bar vamos a ver ojalá que me salga la primera o conocer una base robada y esperemos si nos debe una luz aunque sea una luz de la que apostamos ahí está de perdida recuperamos la tirada venga otra vez recuperamos nos cuesta 180 pesos así nada hoy ya les pedí hija de su madre a ver ahí si no llega a dar algo nada nos dio no puede ser amigos ya cuántos tiros y no nos ha soltado ni uno grande desde el principio hija de tu madre no te lo creo no vas a soltar ni uno grande venga dámelo 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 ahí está por fin recuperamos tenemos otra chance amigos desearme suerte crucen los dedos vean no me había dado cuenta de cómo está enfocando mi celular vamos a darle 3 2 1 se me fue damos la grande ojo ahí que pasó ahí está por fin por lo menos tenemos uno de 200 no pasa nada venga otra vez por fin digo yo y no tenemos nada bueno hija de su madre amigos no nos ha salido ni una sola grande así que vamos a confiar con esta tirada deseenme suerte crucen los dedos amigos venga ahí está amigos tenemos 800 pesos ahí por fin nos pudimos recuperar tanto tiempo esperando que saliera y no sale vamos a volverle a dar a ver si podemos sacarle algo mejor igual segundo tiro vamos a hacerle seis tiros y otra vez tres tiros cuatro tiros a esta casa siempre que le hemos ganado ha sido porque hemos nos hemos arriesgado a doblarle porque si no le doblamos no le ganamos pero hoy no tengo ganas de arriesgarme último tiro de un peso y ya le damos con todo pero yo creo que nada más le voy a dar a estos a ver venga vamos a a darle con todo nada más a los grandes vamos a ver qué tal nada otra vez pura cereza y manzana está cayendo y ese se me hubiera dado algo venga ya es hora ya es hora uy amigos creo que nos va a derrotar el día de hoy la super alianza las últimas veces le habíamos estado ganando bastante pero el día de hoy se me hace que no le vamos a ganar a ver qué se arma nada no quiere darnos esos premios hoy se le quedó pegado al botón ni modo se nos fueron todos nuestros créditos ahí muy amigos así es como en cuatro minutos y ni siquiera sale la mendiga manzana amigos cinco minutos jugando y nos quitó mil doscientos pesos después de que casi todas las últimas veces le estuvimos ganando el día de hoy nomás no se pudo no quiso soltar ni uno grande pero bueno dejen su like dejen sus comentarios si quieren que vengamos a la revancha amigos que esto no se va a quedar así se los aseguro y pues nada nos tocó perder nos vemos en el próximo vídeo bye y